Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Un vídeo bastante necesario que creo que tenéis que saber Un vídeo bastante interesante sobre los problemas que están sucediendo últimamente Con las dos transformaciones Super Saiyan Blue y Super Saiyan Blue evolucionado Muchos estáis reportando errores, estáis diciendo que la transformación ha desaparecido Bueno, vamos a hablar de todo eso en el DLC 10 Y me gustaría recordar, antes de empezar con las misiones de ese fantástico DLC Y el contenido que tenemos por delante Que esta noche estaremos jugando en la versión de Twitch, de Switch creo Vamos a estar jugando la versión de Twitch a el DLC de Dragon Ball, ¿vale? Todos aquellos que quieran ver el juego, pues bueno, pues a unos FPS inferiores Que como son, no sé si eran 30 FPS o algo así Pero bueno, si queréis ver cómo saco en Nintendo Switch Y jugar con ustedes las misiones secundarias del DLC Pues podéis estar esta noche en el directo que voy a hacer Si puedo, no es seguro, en Twitch Me podéis seguir, lo tenéis en la descripción Y, pues bueno, estaremos jugando este DLC en la versión de Twitch Y miraremos a ver cómo es de bonito en la versión de Nintendo Switch Pues bueno, pues este DLC 10 esta noche, si todo sale bien En directo en Twitch Por otra parte, gente Vamos a hablar de un tema bastante importante Y que está molestando a mucha gente Actualmente me encuentro en el sistema PlayStation 4 Como estáis viendo Mucha gente ha reportado que ha desaparecido La transformación Super Saiyan Blue Evolution Y Super Saiyan Blue con el DLC 10 La verdad es que es algo bastante interesante Y bastante curioso Ya que a mucha gente, pues bueno, pues Le ha desaparecido la transformación Yo vengo a decir lo siguiente Lo vamos a comprobar Y vamos a ver si nuestras transformaciones en este vídeo Aguantan o no Yo en un principio sigo teniendo el Super Saiyan Blue Ahora, poder utilizarlo o no No lo sé Voy a utilizarlo en este vídeo con todos ustedes Creo que es un problema de una actualización o algo Y han retirado sin querer las dos transformaciones Porque a mí en PlayStation 4 me siguen saliendo No he mirado si en Nintendo Switch me salen Si en Xbox me salen O si en PC me salen Pero en la versión de PlayStation 4 A mí la transformación Super Saiyan Blue Evolution Me sale Vamos a ver si ahora me sale La Super Saiyan Blue Normal Vale, para empezar este tío Fuera, hombre Vale, para empezar este tío Es que muchos estáis reportando errores Que si es el fin del Super Saiyan Blue A mí me parece muy raro Que hayan retirado el Super Saiyan Blue Evolution Y el Super Saiyan Blue Así como si nada Habrían avisado Vale, la transformación a mí me funciona Vale, para empezar La transformación me funciona Eso sí, a Ub lo han chetado A Ub lo han chetado De una forma bárbara Pero tal y como lo chetan Tal y como lo chetan Lo reviento Tal y como lo chetan Vale, me ha reventado él Me ha reventado él Me parece increíble Me parece increíble lo que ha pasado ahora mismo En el canal Me parece realmente brutal Bien, la transformación Super Saiyan Blue Sigue estando, ¿vale? Ub nos ha metido una paliza Realmente Bueno Una paliza bastante bonita La verdad es que no estaba muy centrado Pero bueno Quiero hablar sobre esta transformación Gente, creo que vais a recuperar la transformación Estoy hablando con Bandai Namco A ver qué ha pasado con el Super Saiyan Blue Si hay gente que presenta errores Yo no he visto ninguna página oficial Donde me digan O reporten el error Pero yo en un principio El Super Saiyan Blue El Super Saiyan Blue es que lo tengo Y el Evolution también A mí no me ha desaparecido Me gustaría a todos los que os ha desaparecido la transformación Que si tenéis los DLCs y demás Volváis a instalarlos Volváis a hablar con Wish A ver si es que os puede solucionar algo Y tal Porque es muy raro Que os haya desaparecido El Super Saiyan Blue Es muy, muy raro Vale He puesto el Super Saiyan Blue Bueno, ahora va a ser la revancha Porque lo voy a reventar Llevo bastantes días sin jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 Y lo voy a reventar Chicos, queda muy poco para el Dragon Ball Z Kakarot Y esta noche, si estáis viendo el vídeo Si le estáis dando like Me gustaría que me siguieseis en Twitch Y juntos juguemos al Xenoverse 2 de Nintendo Switch Y vayamos completando los desafíos y las cositas que hay ahí Que creo que pueden estar bastante entretenidas y bastante bien Es que es fuerte el tío, eh Venga, se va por culo Es fuerte, es fuerte No me deja O es que no tengo al Maceta No tengo al Maceta Vale, ya sé que es lo que pasa No tengo al Maceta, tío Sigue, sigue Fuera No tengo al Maceta Dale, hombre No le he dado Me parece increíble este personaje Lo han chetado mucho Lo han chetado mucho Lo han chetado mucho Pues bueno, chicos Como ya digo A mí me sigue saliendo la transformación Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Evolution No creo que sea el fin de No creo que sea el fin Me tienes hasta las narices No creo que sea el fin de la transformación Creo que la volveréis a tener No creo que la hayan retirado Porque la transformación en sí no hacía gran cosa ¿Qué cojones? No moriré hasta derrotarte ¿Qué ha pasado? Hostia el Mayub Fuera Vale, pues me ha dado Espérate Espérate que aún nos reventarán ¡Fuera! Bien Han chetado Han subido la dificultad de los personajes Las han subido bastante Cosa que a mí me parece curioso Bien, chicos Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estoy preparando las misiones para subirlas Colaboraciones y demás Esta noche en Twitch Tenéis una cita conmigo en el canal Una cita bárbara Nintendo Switch Controller de Charmander Todos atentos Al canal de Twitch En Nintendo Switch Jugando al DLC 10 En mi canal de Twitch Ya sabéis Seguidme Sobre las 11 de la noche O 12 Empezaré A darle caña Y nada gente Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme Como siempre Y yo me despido Nos vemos En el siguiente vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Hasta la próxima ¡Chao, chao!